Hola, buenos días a todos Pues seguiremos con esta sexta parte de la guía de Suikoden II Si recuerdan la última vez fuimos hacia Nos pidió Pilica que fuéramos hacia Musa Así que tiraremos por este puente hacia la derecha Que ya está abierto Y nos encontraremos con el mapa del mundo de La zona donde está la capital de la ciudad de Estado Es Musa Bueno, antes de ir a Musa Antes de ir a Musa me gustaría Enseñarles Un sitio en el que tendrán que ir más adelante Pero que Bueno, a mi personalmente me costó un poco encontrar No sé por qué, pero bueno Ahora les mostraré el lugar Que iremos más adelante Y bueno, está un poco convidado Bueno, ya saben los jabalíes Son bastante resistentes Y también hacen algo de daño Así que Así que Así que Así que así que montarlo ligerito Ligerito Lleamos cada uno Ahí ya Bueno, ahora mismo no tenemos ninguna Ningún objeto Ninguna runa para resucitar Así que Tendremos que esperar a que termine la batalla Para que vaya a Shiro No pasa nada A ver si voy a lo curar Medicina Y bueno Ya que estamos Vamos a hacer un repasito Bueno Bueno La zona en cuestión es Esta de aquí No sé si lo consiguen ver Es Un espejo de edificio Está entre La zona de bosque Bueno Tendremos que ir más adelante Bueno, vamos a entrar ahora ¿Por qué no? Y es una posadida Una posada Y ahí ya Ya conocerán A lo largo del juego Ese personaje No está mal de decirlo Este personaje es reclutable Solo que Más adelante Y la posada Bueno, ya se lo enseñaré después Tiene aquí una zona Que es una zona Bueno, oculta Simplemente tendrán que venir por aquí después Bueno Solo eso Si quieren guardar O descansar Lo que quieran Ahí tiene Y otra cosa que les quiero enseñar es Bueno Esta es la ciudad A donde tenemos que ir Aquí es donde nos dirigiremos Pero Antes Bueno No voy a hacer el truco de Matilda Porque Si han conseguido A lo mejor Están jugando la versión PSP O cualquier Cosa de esas Pues Posiblemente No El bug Este corregido Entonces No podrán utilizar el truco de Matilda Pero bueno De todas formas Si lo enseñaré Por si alguien me interesa Nunca Nunca está de mal Información Bueno Los enemigos por aquí Son algo más fuertes Se está Se está viendo Pero bueno Simplemente Más resistente Más fuerte Tampoco Aquí tengo 3 de vida Bueno Pues Si en vez de entrar en la ciudad Seguimos por aquí Bueno Este truco También tengo que decir Que se puede hacer ahora O se puede hacer más adelante No hay ningún problema Simplemente Con que estén en este En esta zona de la De la ciudad De la Del mapa Si no estén en Musa Tampoco van a gastar mucho tiempo Se lo digo yo Podrán hacer este truco Debería utilizar aquí Un ataque conjunto No pasa Voy a acelerarlo un poco La batalla Me voy a acelerarla Si no Bueno Se han estado muerto Si lo he medio muerto Bueno Seguimos por aquí Hacia el norte Por aquí Por aquí Y esta puerta Es aquí Bueno Les muestro el truco El truco es muy fácil Van hacia arriba Ven la puerta Bueno Si recuerdan lo de las cajas Empujen 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 Bueno Puerta abierta Se vienen por aquí Por el lado Y ya está Simplemente Esto Aquí podrán Recrutar un par de personajes Bueno Nosotros los reclutaremos Más adelante No hay ningún problema Y ya está Simplemente Comentárselo Para volver Es exactamente igual Bueno Ya saben Si quieren Pueden pasarse por allí Encontrar enemigos fuertes Y podrán Entrenar Hasta el nivel Fácilmente Hasta el nivel 30 30 y algo Hay una villa En mitad del camino Que se llama Villa Villa carretera Donde guardan Y bueno Intentan entrenar Con los personajes nuevos Pero bueno Ya no les mostré No les mostré eso Volvemos Hacia la ciudad De Musa Es muy fácil Porque Tiene los caminitos Estos Que indican Por donde Está Caminito De Valdosa Indica que es el camino Hacia la ciudad Hacia la capital De la ciudad Del Sí Hacia la capital Bueno Aquí creo que Voy a tener que Empezar a utilizar Alguna cosa Ya Para apurarnos Un poco Si no Vale Bueno No me da tiempo Creo que tendré Que entrenar Un poco Aquí seguramente Antes de volver No Porque Están ya Muy débiles Todos Todos Los personajes Menos mal que No se si le han llegado A ver Porque lo he hecho Bastante rápido Que Joey Defiende a Arriba Bueno Tienen que entrar Por la puerta de abajo Por la puerta de arriba Por la Por arriba no pueden entrar Simplemente Bueno Y aquí está la ciudad de Musa Esta es la ciudad capital Bastante grande No es muy liosa Tampoco Bueno Si tiramos hacia aquí Hasta la posada Y la taberna Esta es la posada Simplemente Voy a Cuidarme Vale Por aquí está la taberna Más adelante Lo utilizarán Quizás Y bueno Bueno Sigan Lo mostraré Por ejemplo Aquí Hasta acá Esta la tienda de runas Si quieren equipar Una runa Algún personaje Si tienen bastante dinero Y tal Podrán comprar Vuestras primeras runas Fuego, tierra, titán y unicornio Bueno Compraremos Alguna de fuego Un par de fuego Y una de titán Más adelante No, no puedo comprar Tierra de fuego Una mucumuku Perdón Vale Perdone Me selecciono el teléfono Bueno Decía Que Vamos a poner La de fuego A mucumuku Ya les dije Que Las ardillas Bueno No sé si lo dije Pero bueno Y otra de fuego A la nave Que Las cinco ardillas Que podemos conseguir En este juego Solo pueden tener Una runa Y especifica Bueno En el decir Una de juego Hay una runa Que se podrá conseguir Quizá más adelante Tampoco es muy seguro Porque es una runa Bastante Extraña Llamada Runa Bueno Runa del tren alto Que le llama La runa furia Esa runa Pues Aquí está la realidad La runa